Hola, aquí saludándolos como siempre. Y deseándoles lo mejor este día, domingo. Espero que se encuentren bien. Bueno, aquí haciéndoles una pequeña receta. O unos hot dogs que se va a tratar este día. Esta va a ser la cena de hoy. Como podrán ver, pues yo aquí ya tengo las salchichas. Que estas salchichas van a ser cocidas. Cocidas y otras las voy a hacer con tocino. Solamente van a ser como cinco. Ese tocino se le enrolla a la salchicha cuando ya está cocida. Y se pone en una cacerola a fuego lento para que no se le vayan a quemar. También va a llevar esas cebollitas que ven allí, fritas. Este tomate que está acá es un picado de tomate con cebolla, sal y unas gotas de limón. También aquí está el pan que se va a usar para hacer ya el hot dogs. También van a llevar este para el que le guste, quecha, mostaza y mayonesa. También se acompañan con este chip, doritos o papitas. Miren, estos van a ser los ingredientes de esta cena rica y deliciosa. Lo pueden acompañar con una horchata, con un café o con alguna bebida que usted tenga al alcance de la mano. Bueno, entonces ahí voy a continuar para que ustedes sigan viendo el paso a paso de estos ricos y deliciosos hot dogs. Bueno, aquí con el paso a paso para que puedan ver cómo han quedado las salchichas ya con el tocino. Lo que les puedo decir o lo que les quiero recomendar es que el tocino lo tienen que cocinar bien, bien cocinado. Pero acuérdense que es carne cruda y es, creo que es de cerdo. Este, la verdad les digo que de vez en cuando comerse unos hot dogs o unos perros calientes son ricos. Y si son hechos en casa, mejor, ¿verdad? Entonces aquí, pues creo que voy a continuar para cuando ya haga los primeros, los primeros o preparen, o los prepare, ¿verdad? Vieran el olor. Si ustedes estuvieran acá, ay Dios, rico, rico. Bueno, como resultado final, así han quedado estos hot dogs o perros calientes. Espero les guste y se los hagan y van a ver y van a sentir que están súper ricos. Bueno, hasta el próximo después de este. Bye, bye. Adiós, adiós. 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 Gracias.